¿Sabías que solamente el 30% de la población en México tiene acceso a productos financieros? Si quieres pertenecer a este porcentaje, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a nuestro canal de Ranque a México, el lugar donde encontrarás todo lo que necesitas saber para tomar mejores decisiones financieras. Soy Humberto Calzada, economista en jefe de Ranque a México. Tengo más de 10 años de experiencia escribiendo artículos de formación financiera. En este canal encontrarás una amplia variedad de temas sobre finanzas, economía, bolsa, calidad, inversiones, jubilación, planes de retiro, entre otros. Tanto si eres inversor profesional o si nunca has invertido en la bolsa. Consejos que te ayudarán a mejorar tus finanzas personales y tu salud financiera. Al suscribirte a nuestro canal tendrás acceso a charlas, cursos e información de la mano de los expertos que te ayudarán a tomar mejores decisiones financieras. También te mantendremos al tanto de los cambios económicos, financieros, de las noticias, oportunidades de inversión para que no te pierdas de nada. Además tendremos concursos, charlas, promociones y entrevistas con los profesionales más reconocidos del sector financiero en México. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad financiera. Recuerda que en nuestro canal encontrarás información valiosa y accesible. Nos vemos en el próximo video.